Hola, buenos días. Mi nombre es Alex Icar y tengo 17 años y actualmente soy cofundador y CTO en Charge. Voy a resumir un poco mi trayectoria. Todo empezó desde que era pequeño que me apasionó la tecnología, la informática y todo lo que sería el emprendimiento. Y eso me llevó a los 13 años a crear Students Manager, que era una aplicación para ayudar a los estudiantes en el momento de hacer los deberes y estudiar. Y en ese momento, leyendo libros sobre economía colaborativa y todo lo que sería el software abierto, me apasionó ese mundo del software abierto y todo lo de democratizar las cosas. Y es cuando creé una plataforma de software abierto que se llamaba Students Manager OS, que era para que todos los estudiantes pudieran contribuir en un sistema en el que la educación cambiara completamente, que siempre ha sido mi sueño. Y bueno, hasta hace poco, juntamente con mis compañeros David y Elsa, ganamos el concurso Audi Creativity Challenge con el proyecto Charge, que ahora os contaré brevemente de qué trata. Y gracias a eso nos llevó a ir a Silicon Valley durante este verano a acelerar el proyecto Charge. Charge es una plataforma que permite a cualquier persona que tenga un punto de recarga, como puede ser un enchufe convencional, conectando nuestro Charger a cualquier persona que tenga un enchufe convencional, un coche eléctrico, una moto eléctrica, etc. Conectarlo y a través de un móvil o un ring, el Charger se abre y a partir de ahí puedes conectar el coche eléctrico, la bicicleta eléctrica, el coche eléctrico y todo y empezarlo a cargar. ¿Y para qué utilizamos el blockchain? Bueno, voy a intentarnos explicar en qué lo estamos utilizando ahora mismo y en qué lo utilizaremos en nuestro futuro y no voy a intentar vender mucho humo. Bueno, blockchain lo utilizamos para hacer una stamp, como bien ha explicado Carlos, de los kilovatios que el usuario consume y en el momento que los consume para que compañías como Endesa o todo esto vean los datos transparentes y para que haya, como la energía es un tema bastante inseguro y bastante, que tiene que ser transparente totalmente para que las compañías eléctricas no se puedan quejar de que no se puede revender y todo esto, bueno, pues utilizamos un Lashers Coin. Es por eso que utilizamos la blockchain para hacer básicamente una proof of existence y más adelante nuestro objetivo es crear un smart contract para que una vez tú hayas ejecutado todo lo que serían los kilovatios consumidos y hayas acabado con la recarga, ya puedas ejecutar automáticamente el pago. Y esto, bueno, solo es el principio porque el futuro de la tecnología blockchain es democratizar las cosas y lo que nos apasionaría hacer, y lo que el blockchain todavía no está preparado y le quedan unos 5 años por allí, es hacer una plataforma autónoma y como se diría completamente distribuida para así que las propias personas que conforman la red puedan crearla ellos mismos y hacer de una red que no sea centralizada como la mayoría de las economías colaborativas que existen ahora mismo. Y esto sería más o menos el resumen de Sharge. Y mi visión del blockchain es que va completamente democratizar todo lo que ahora mismo podemos ver o existe actualmente y sobre todo en todas las economías colaborativas. Bueno, ahora damos paso a Astrid de Start in Legal. Vale, bueno, pues hola, mi nombre es Astrid, yo soy abogado, se preguntarán qué hace un abogado hablando de blockchain. Y la verdad es que, bueno, yo tengo 10 años ya en el ejercicio de la profesión, la carrera no la estudié aquí en España, sino que la estudié en Venezuela. Pero los últimos años me he dedicado a trabajar con startups y casi todas involucradas con nuevas tecnologías. A partir de allí, pues, decidí iniciar mi camino con Astrid in Legal, que es una plataforma que permite a otros emprendedores crear sus propios contratos y firmarlos con plena validez legal. Nosotros ahora mismo estamos integrados con un tercero de confianza, que es el que permite que esa firma electrónica, pues, tenga validez. Bueno, para mí, en el sector legal, yo creo que el blockchain básicamente produce un poco de miedo como en el sector financiero, porque básicamente sirve para cargarse al intermediario. Y en este caso el intermediario, pues, claro, somos los abogados, los notarios, yo creo que en el futuro incluso jueces. Ya se empieza a hablar de juzgados en la blockchain, lo cual, para que tengamos una idea, hoy en día una sentencia de primera instancia se obtiene en casi un año y medio, si la cosa va bien. Y todavía no sería definitiva, sino que habría que esperar un año y medio más para que ya sea definitivamente firme. Y, bueno, al final en un pleito te puedes pasar tres años que para grandes corporaciones, empresas, startups que también van a otro ritmo, pues, no resulta nada viable. Y ya no hablar, o sea, ya esto hablar de empresas, pero también para el ciudadano que tiene que pelear a lo mejor por su casa, que son temas que son importantes, que no puedes tardar tres, cuatro años esperando una decisión de un juzgado. Y lo mismo pasaría con servicios que a lo mejor no son completamente necesarios. Y, bueno, yo creo que la gran característica o lo más llamativo del blockchain es eso, ¿no? Que permite un poco eliminar a ese intermediario que hoy en día es el que genera confianza, aunque suena asombroso. O sea, dependemos completamente de ese intermediario para que nos identifique, para que diga cuánto dinero tengo en el banco, para que diga de qué soy dueño, porque necesitamos un registro de la propiedad que diga que yo soy dueño de algo, un registro de la propiedad intelectual para que diga que yo soy el autor de X canción o de lo que sea. Y, bueno, lo que vamos viendo es que pasamos de un internet de la información, o que ya se hablaba de las sociedades de la información, a lo que es un internet de activos, ¿no? O sea, ahora es posible y el ejemplo más claro es el Bitcoin. Ahora yo puedo intercambiar activos a través del blockchain. Pues, claro, vinimos a hablar de casos de uso. Y casos de uso en el ámbito, en el sector legal, pues yo es que no veo mucho mi chuleta, que es la diapositiva. Carlos, ¿me la tapas? Bueno, en el sector legal es bastante interesante porque, bueno, para mí los más interesantes son el tema de gobierno y naciones, o sea, la posibilidad de crear una nación autónoma inteligente es una idea bastante revolucionaria, si se quiere, y esto con la gente de BitNation, que seguramente los que levantaron la mano diciendo que conocían el blockchain han oído hablar de BitNation. Lo interesante es que va resolviendo estas áreas grises que han generado las propias nuevas tecnologías, como por ejemplo el tema de la economía colaborativa, que uno de los grandes problemas que tiene es la confianza, o sea, realmente puedo confiar en esa otra persona que está del otro lado, pues bueno, con el blockchain pudieras identificarte de una manera bastante segura que produciría suficiente confianza, desde el punto de vista, por ejemplo, de la propiedad y la autoría, pues también, y los casos de ejemplo, yo, bueno, está Stampery, por supuesto, que yo me gusta mucho este caso. La gente también de... Ay, no veo... Creative Chain, es súper interesante, son también de aquí, son catalanes. Y, bueno, esto es para el tema de los derechos de autor, ¿no? O sea, certifica, la información se guarda en el blockchain y básicamente sabemos quién es el autor. Y, bueno, luego tenemos el tema de los contratos inteligentes, que como ya bien explicó Carlos, son contratos que se auto ejecutan. Hoy en día, pues, por poner un ejemplo también bastante sencillo, si tuviésemos, por ejemplo, un contrato de alquiler, todos tenemos un contrato, todos hemos firmado alguna vez un contrato de alquiler, yo tengo una obligación de pago mensual, ¿vale? Y esa obligación de pago yo la puedo incumplir. Es decir, yo, con decir, no pago más este mes el alquiler porque no quiero, pues ya tengo un problema con la otra parte contractual, ¿vale? Hay intervención humana que me permite incumplir, por decirlo de alguna manera. Y con el contrato auto ejecutable, aunque es una de las bondades, pero a la vez también es, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa, es que se auto ejecutaría y ese pago sería, digamos, imparable desde el punto de vista humano. O sea, yo tendría que redactar igualmente código para decir bajo qué circunstancias ese pago no se debería de ejecutar o ese pago se tendría que paralizar o ese pago habría que devolverlo o lo que fuera. Pero, claro, está esa posibilidad de que ya no incumples si no es bajo un marco normativo igualmente trazado entre las partes antes de comenzar. Entonces, un contrato que se auto ejecuta. O sea, no es necesaria la intervención humana. Y en ese sentido, pues bueno, hay el ejemplo de Stash. Stash, está también Etherparty, que ya es una aplicación que permite crear tu propio contrato, tu smart contract. Y bueno, nosotros que pretendemos hacerlo ya un poco así de cara al futuro, estamos en una fase ahora un poco más de research. Uno de los ejemplos que nos gustaría intentar aproximar es el del, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad donde hay información que es bastante sensible. Intentar, a través del blockchain, pues de forma segura, inmutable, con todas las características que ofrece blockchain, subirlo y protegerlo allí de esta manera. De manera tal que así las partes, pues no pueden intervenir tampoco ni causar nuevas definiciones de lo que se entendería, por ejemplo, por información confidencial. Porque hoy en día las cláusulas de información confidencial son bastante genéricas, son como una especie de cajón desastre donde nosotros metemos todo lo que consideramos útil en ese momento como información confidencial, pero que eso puede ir mutando, puede ir cambiando. Entonces, Dos minutos, que si no... Vale, perdón, es verdad. Entonces intentamos, pues, que intentamos, estamos intentando desarrollarlo de cara al futuro. Y ya con eso, pulmino. Vale, pues ahora, bueno, un poquillo los conocen, más o menos saben lo que sea, y aquí la palabra es totalmente de ustedes, sobre qué temas que les interesan o sobre hacia dónde, tanto dudas como si quieren preguntar opinión o cualquier cosa respecto a lo que es la tecnología, iremos lo mejor por darles ahí su impresión. Así que, no sé quién tiene, levante la mano el que tenga interés, no sé si algún micrófono hay por ahí para preguntarles. ¿Acá? Creo que es la primera persona que hay que levantar la mano. No, no, ella. Ah, bueno, pues chicas primero y luego... Que luego me regañan cuando hago esas cosas, porque dicen... Bueno, gracias a los tres por exponer vuestras experiencias. Yo quería haceros preguntas genéricas, más que por vuestras tareas concretas, acerca de la tecnología blockchain. Una tiene que ver con la gran crítica que se le hace por el tiempo que tarda en ejecutar, o sea, una es la lentitud. Y la otra pregunta es, ¿qué medidas o qué estrategias pensáis que se pueden utilizar para mitigar lo que son las brechas de seguridad? Por ejemplo, el gran crack que ha habido últimamente, el que hubo a principios de agosto con el tema Bitfinex y así, un poco como también, ¿cómo afecta esto a las expectativas de futuro que puede tener blockchain? Gracias. Doy yo y luego, no sé si Alex o Duque no... Sobre la escalabilidad, en efecto, uno de los problemas es esos famosos 10 minutos de procesamiento, que además... Ojo, ¿eh? Nadie acepta 10 minutos, te llegó y tal. Espérate confirmaciones. Hablamos de 20 minutos, 30 minutos, tranquilamente. Segundo, el tema de que eso es una... Se dice que Bitcoin es una 10.000 parte de Visa, con lo cual mira si nos queda tamaño. Segundo, el tema de que el bloque es de un mega, nada más, con lo cual puedes meterme a las transacciones y esto. Con lo cual, el tema de la escalabilidad, que es un tema bastante técnico, es un tema que para mí se va a resolver en cuanto se pongan relativamente de acuerdo los polos de desarrollo, si quieres así decirlo, y esto. Pero es un tema que se están trabajando desde varias aproximaciones, desde lo que se llama el Segregate Witness, o ampliar el tamaño del bloque. Se va a probar algo que en principio va a pasar al doble, de un mega a dos megas, pero eso es una limitación que se va a superar con la tecnología. Esto es como cuando empezó y el primer jueguito que tenías en el teléfono era la culebrita, esta que iba comiendo y iba ampliando y ahora tienes unas cosas que flipas, pues es lo mismo. O sea, es darle tiempo, simplemente. Luego, desde el punto de vista de seguridad, es un tema aparte, ciberseguridad, todo esto que se ha ido hackeado, Bifinex y todo esto, es porque la gente normalmente es más cómodo utilizar un wallet en el cual tu dinero queda en el exchange o en esto, en Coinbase o este tipo de cosas, porque es lo que normalmente la gente sabe. No utilizan Miselium u otras que son las cuales tú te quedas con el dinero en tu teléfono. Entonces, el tema de ciberseguridad, lo que ha ocurrido es que han habido algunos que siempre hay algún buen, alguien más listo que lo ha sabido, pero es como que alguien entre a robar un banco. O sea, eso no es inseguridad al sistema financiero, o no es que el dólar o el euro esté mal, es que ha habido una brecha de seguridad. Entonces, claramente se tiene que mejorar, por eso es importante siempre en este tipo de cosas, sobre todo al inicio, intentar tratar con aquellas marcas o aquellas entidades que te dan un poquito más de respaldo, pero si hoy por hoy todos nosotros quisiéramos ir a un banco a sacar el dinero, ninguno podría. O sea, todo el mundo creemos que el dinero sigue siendo físico y no lo es. Y si roban el banco, si tienes más, te van a asegurar hasta 100.000. Joder, qué suerte tienes si tienes más de 100.000 en el banco. Pero en ese caso pierdes el resto. Entonces, hay cosas que también en el mundo actual no están resueltas tampoco. Bueno, también comentar el tema de cómo almacenamos las claves de seguridad y eso ha habido muchos problemas de seguridad en la blockchain. Lo que se tiene que procurar es no tener nunca la clave en caliente, como se diría en la red todo esto, porque si no la blockchain no tiene ningún sentido. Un caso muy gracioso, porque es el tema de uno que estaba en televisión que quería demostrarlo y tal, y claro, lo estaban filmando mientras estaba accediendo a su wallet, y usted sabe que cuando escribes por un segundo te pone el carácter y luego lo pone en un puntito. Pues hubo uno que era muy listo, que dijo, este lo va a hacer y lo voy a ver. Pues cuando entró, entre lo que estaba hablando, contando y todo esto, cuando ya fue a ver, el otro ya le había limpiado la billetera. Eso no es problema de Bitcoin, eso es problema de que el usuario... Es decir, si yo tengo mis Bitcoins en mi teléfono y mi teléfono se me pierde, me lo roban o algo, es como que yo haga esto y lo tiro al lago. Es exactamente igual. Entonces la gente todavía no tiene esa costumbre. Es parte también de educar al usuario en temas de seguridad. El señor... Ah, no, perdón, tú estabas antes, ¿no? Sí. Mi pregunta es para Astrid. Tú decías que en un futuro incluso blockchain podría quitar de en medio los notarios, incluso los jueces. Entonces, ¿cómo llevarías ese sistema de control un poco, que es el notario, a través de blockchain? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo llevarías el sistema de control, que es la notaría, que tú, por ejemplo, cuando llevas a tu abuelita que está a punto de morirse, que cambie la casa al hijo y no al otro, ¿cómo lo aplicarías a través... O sea, ¿cómo blockchain podría sustituir la figura del notario? Bueno, es que, como explicaron ya mis compañeros, o sea, al ser una red peer-to-peer, yo ya no necesito ni desplazarme, ni trasladarme, ni ir físicamente, ni a que me identifiquen, ni a firmar un papel. Es que yo ya estoy identificada. Es como que si tuviese un avatar para... No sé, yo lo explico así, ¿eh? Desde el punto de vista técnico no me quiero meter en camisas de once varas, pero es como que si yo tuviese un... un avatar. Entonces, claro, estoy identificada. Cuando yo haga una transacción se va a saber que yo soy Astrid Valdicera y si esto ya queda en esta especie de registro público, ¿para qué voy a ir al notario? Hoy en día yo necesito ir al notario para que el notario de fe pública, de que yo soy Astrid Valdicera, identificado con este número de DNI, tal, 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 y que estoy ejecutando mi última voluntad, por decir algo, ¿eh? O sea, he ido a hacer mi testamento. Libremente y sin... Libremente y sin... Bueno, a ver. Si es simplemente desde un punto de vista de un avatar, ¿cómo es, o sea, cómo se puede demostrar de verdad que alguien no te está poniendo una pistola en la cabeza o que alguien te está presionando? Bueno, a ver. Tampoco lo puedes hacer ahora. Yo puedo ir a un notario porque mi madre está capturada en algo a decir que voy con mi fe y voluntad y el notario no tiene ni idea. Pero ahí entra la figura de la experiencia y... ¿no? Yo pongo cara de, por favor, pásale todo esto a Astrid, porque tengo tal... Y es que Astrid tiene a mi madre secuestrada y yo no lo voy... Y si lo digo ahí, la mata. Entonces, te quiero decir, si no... Hablamos de potencialidad, ¿no? O sea, de cómo esta tecnología puede facilitar un montón de cosas que hoy en día o hasta ahora no se podían hacer, como es, por ejemplo, para mí me parece muy relevante lo del intercambio de activos a través del blockchain. Ahora, ¿podemos dudar de la existencia del universo? ¿Por qué no? Básicamente. Hay muchas cosas que tampoco están resueltas en el mundo físico y que las damos por sentado. Es lo que te decía, tú mucha gente va por sentado que su dinero existe físicamente en algún espacio. Y lo dan por sentado. Todo el mundo cree... Es que un dólar vale un dólar. Ya, para nosotros. Pero esto es un ejemplo absurdo, pero es que si viene un extraterrestre, para él es un pedazo de papel. Entonces, hay muchas cosas que... Lo importante de esta tecnología es que va a romper muchos esquemas de la forma en que entendemos cómo funcionan las cosas. Y muchas cosas que ya la damos tan por sentado, por ejemplo, yo cuando cocharon, me cuestionan tantas cosas que le digo, pero tú no te das cuenta que eso mismo se lo podrías cuestionar al sistema actual. Pero ya lo das, ya estás en este sistema. Entonces, ya tú ya no lo cuestionas. Pero es algo que está... Y hay cosas que también, lógicamente, hay un tiempo. Porque con lo que comenta Astrid, súper importante o una cosa básica por donde se tiene que empezar es todo el tema de la identidad digital. Mientras no existe una identidad digital que todo tal, ahí está. Y ahí viene un gran o gravísimo problema, que es que cuando yo te robe, si yo te robo tu identidad digital, yo soy tú para cualquier persona en el mundo. Pero eso no es un problema de blockchain. Eso ya es otro... Entonces, hay una serie de cosas. Por eso, cuando correctamente ha dicho Alex de le doy cinco años, no es tontería. Hay cosas que tienen que ocurrir, que van, y este es un tema de regulación. Al final, me pareció ver manos... Bueno, esto va a estar... Creo que lo meto bien la primera al fondo. Luego... Yo creo que se escucha, ¿no? Si no... Si no, yo repito. Te llega justo ahora, así que... Es una figura muy tradicional y precisamente lo estáis diciendo. Yo creo que sí, la blockchain puede estar actualmente en tema de identificar la identidad virtual y realizar contratos, smart contracts. Fenomenal. Pero la figura del notariado lo que viene es a sustituir lo que es la seguridad que te da. Si te roban la blockchain, si te roban tu identidad, la diferencia es que en la actualidad el notario sí da fe, o sea, es muy raro el supuesto que habéis puesto, de que, no, porque el notario en ese caso percibiría, ojo, percibiría si tienes libertad de voluntad y de consentimiento, ojo, y es responsabilidad del notario. Si tú a un notario, él no da fe, no está dando buena fe de lo que está percibiendo, la responsabilidad hay notarios en la cárcel. Es decir, hay una seguridad en todo el sistema del notariado porque nos está dando seguridad jurídica. Es decir, mientras que si te roban la blockchain, y venden tu casa, mientras, te has quedado sin casa. Y esa seguridad, yo creo que no está ni desarrollada ni a cinco años. Otra cosa es el tema de identidad y de firma digital que lleva años y el tema de los smart conchas. Pero llegar a sustituir todo el sistema que lleva siglos, al menos dos siglos, conceptualizándose respecto al notariado, a los de judicatura, ostras, creo que son palabras mayores, pero nada más. Yo creo que contigo claramente eres abogada, está clarísimo. Con lo cual, sabes mucho más de ese mundo y tal, pero quizás los ejemplos son estos, pero una de las cosas que está ocurriendo y aquí me voy a desviar un pelín del tema, es que lo de los cinco años, aunque parece un paso corto de tiempo, para tecnologías muchísimo tiempo. Los ritmos tecnológicos, lo que se habla ahora de la famosa cuarta revolución industrial, del tema exponencial, es por la velocidad. O sea, el 90% de los datos que hay se han generado en los últimos dos años. Entonces, es un tema de crecimiento muy agilizado y muy rápido, con lo cual en tecnología está. Para mí, tecnológicamente, nunca va a ser el problema, el ritmo, el ritmo es lo que cuesta cambiar el sistema y ese es uno de los temas que hay. Y ahí, la parte del sistema legal, yo no creo que vaya a desaparecer, pero sí se va a transformar excesivamente, es lo que estaba el otro día hablando. Los abogados van a tener que saber programar, entre comillas, o entender, leer código. Van a tener que entender cómo funciona todo el mundo digital, porque van a poder tener que regular o legislar o actuar respecto a esto, porque efectivamente va a haber un momento en el cual siempre vas a tener una tercera parte para mediar de alguna manera. Pero sí es cierto que va a haber mucha eficiencia en muchas operaciones en las cuales vas a uno, porque es lo que hace falta. Entonces, el modelo de agregación de valor de lo que te da un abogado va a cambiar. Ya no va a ser el justificado cosa que puede ser tan transaccional como mover dinero de A-B, que una cosa, A-B, entonces, va a haber algo por el estilo. Yo sí que, o sea, una última cosa que quería acotar es que Bitnation ya tiene una notaría que funciona en blockchain, con lo cual, yo creo que es interesante ver ese modelo, porque es un modelo que ya funciona como notaría. Perdón, creo que lo voy a levantar antes la mano. Va a faltar la maquinita esta de números, porque, perdón si a alguien me lo salto, lo hago, intento ahí no ser lo más justo que puedo. Sí, hola, buenos días. Algunos de nosotros asistimos ayer a un taller que trataba sobre datos de salud, en el cual se nos pedía hacer un ejercicio sobre cuáles eran los beneficios y los riesgos de que los datos de salud estuvieran en poder de o el individuo o el sector privado o el sector público o una cooperativa. Y, bueno, surgieron muchos puntos sin salida, desde la seguridad del dato, centros de investigación que no, que precisamente porque no tenían la capacidad de poder obtener el dato, porque lo podía tener un individuo, pues no podían hacer avances en determinadas investigaciones que quizá no le afectaban a ese individuo, pero necesitabas los datos de ese individuo sano para poderlo comparar con un enfermo, bueno, muchos escenarios. ¿Creéis que blockchain puede llegar a ayudar precisamente en esta línea, en entender de que todo el mundo somos propietarios de un dato, es un dato descentralizado con capacidad de distribución, sin seguridad, sin problemas de seguridad, etcétera? El blockchain en el sector de salud va a cambiar completamente por, bueno, como has dicho, los datos ahora están en hospitales centralizados, están privados y para acceder a ellos es muy complicado y por ejemplo el tema de llevar un fármaco a la realidad pueden tardar años, años y años por todas las investigaciones, todas las comprobaciones que se tienen que realizar y aparte de esto la verificación son cada año son millones y millones de euros para llevar un fármaco a la realidad. El blockchain lo que podría hacer con esto es diversificar todo lo que son los datos y estar de una manera semiprivados para que no solo pudiera acceder la persona que de verdad quieres que acceda a esos datos de salud ya que tenemos sensores por todas partes y juntar el tema de IoT con la blockchain sería una pasada y el blockchain tendría el poder de tú esos datos ser privados pero a la vez que la gente pudiera acceder por ejemplo a los hospitales y en las investigaciones sería algo bastante curioso porque una vez el fármaco estuviera a prueba solo podrían acceder y los comprobantes serían anónimos completamente anónimos y podrían comprobar y verificar si ese fármaco el desarrollamiento es correcto y así poder avanzar años y ahorrar millones de euros a la hora de llevar un fármaco al mercado. Hay un proyecto que nosotros en Opino tenemos la licencia en español de Harvard Business Review y de MIT en MIT hay un proyecto que se llama Enigma enigma MIT.edu básicamente lo que están haciendo ellos es aprovechando esto para agregar una capa de forma que tú puedas interactuar con datos de forma anónima ¿qué quiere decir esto? si estás en la Forbes pues ya te ranquea alguien pero supongamos que todos nosotros estamos aquí y yo quisiera saber qué tanto más o menos gano yo dinero respecto a todos los que estamos acá y no quiero preguntarle a cada uno su salario porque es información sensible yo a través de Enigma podría hacer la consulta y me diría tú eres el número 4, 5, 28, x podría hacer una consulta a datos y poder trabajar con esos datos y tener respuesta a esos datos sin conocer los datos es decir aquí los bancos entidades hospitales farmacéuticas todo esto podrían habilitar una forma en la cual tú puedes hacer queries y trabajar con datos sin tener el dato que vendría de alguna forma de solucionar yo sinceramente para cualquier cosa yo creo que lo que siempre manda es lo que es más funcional lo que es más útil para el usuario en algún momento claramente hay que educar a todos los usuarios para poder tener cuidado si tú eres el que tiene el dato pero yo sinceramente creo que lo mejor es que tú tengas tu información porque si yo tengo mi expediente de salud y si lo tuviese el hospital acá y a mí me pasa algo en el Congo y yo necesito poder darle eso rápido si lo tengo yo y autorizo bajo lo que sea porque tengo un wearable que dice el pulso está fatal este claramente tiene algún problema está en un hospital reconocido porque está geoposicionado ahí le doy acceso al que está cerca del wearable a su expediente pues te pueden directamente tratar y pueden ver si tengo alguna alergia si tengo alguna enfermedad congénita algún tipo de cosa para poder hacer el mejor diagnóstico rápido posible pero no solo en tema de salud o sea el blockchain le devuelve al usuario la propiedad de sus propios datos y que los pueda administrar para mejorar su calidad de vida tú hoy con Facebook no tienes derecho al olvido por ejemplo el de gafas con el sí y luego por si esto el de al lado como nos quedan 15 minutos y creo que hay bastantes vamos a concretar si no ya más o menos voy si puedes intentar usarlo porque como lo están grabando pero si no lo repito yo tu pregunta el micrófono impactos ecológicos dices impactos ecológicos porque si el blockchain llega a una bajada de precios claro la demanda va a crecer mucho si por ejemplo con la energía si es más fácil de cargar tu coche pues más gente va a utilizar los coches los impactos me parece que los impactos ecológicos con el blockchain son muy importantes ¿qué te parece? por si no se escuchó bien en el streaming la pregunta ahora te la paso porque más justo energía es ha preguntado el impacto que puede tener la tecnología como blockchain sobre el tema del consumo energético ¿vale? el blockchain bueno como hemos contado va a cambiar diferentes sectores y el sector de la energía es uno que lo va a cambiar radicalmente el por qué es porque ahora mismo nosotros no podemos bueno podemos consumir autoconsumir energía en casa pero tenemos que pagar a la compañía eléctrica por consumir energía en casa y autoproducida y el blockchain va a tener el poder de poder hacer que se crea un mercado de intercambio de una divisa para poder intercambiar energía de que tú produces en tu casa por otras personas que por ejemplo no necesiten más energía o otras te den a ti más energía porque a ti te falta en ese día y el blockchain va a tener el poder de hacer esto en las casas y conectar gente que produce con gente que no produce y no tener solo que venderle la compañía como es ahora mismo que solo es lo único que hay y porque no existe tampoco ninguna tecnología que hasta ahora que lo ha podido hacer hay dos cosas en efecto hay una compañía que se llama LO3 en Estados Unidos en Boston que está con microgrids porque una de las cosas que se habla que lógicamente el tema energético es que mover una cantidad de energía de un punto a otro hay mucha pérdida en eficiencia de la red entonces está trabajando entonces ellos lo que tienen porque además en Estados Unidos la regulación lo permite es el tema de que si tú tienes sobreproducción de energía tú se la puedes vender a tu vecino y que como está en tu mismo microgrids la pérdida es ínfima por ende es mucho más eficiente y hay menos pérdida por un lado complementando pero por otro lado también es cierto que los mineros que trabajan en la red de microgrids tienen un alto volumen de consumo energético porque es un procesamiento de computo muy alto con lo cual lógicamente una de las cosas pero ya repito esto no es culpa de blockchain un tema que tenemos que ver es como realmente la generación de energía sea más de fuentes renovables y no contaminantes no sé si alguien quiere agregar o tú tengo una pregunta sobre el smart contract un contrato que se que se auto ejecuta quiero saber si ya se ha experimentado o se ha hecho algo en concreto sobre la resolución el arbitraje es decir que el contrato es fácil nos ponemos de acuerdo pero cuando algo falla ya hay sistemas que permite decir no bueno tú tienes razón por 70% el otro 30% y hay una resolución que se haga bueno yo que tenga conocimiento de una plataforma de smart contracts que permita igualmente decidir sobre su resolución realmente no o sea no conozco ninguna yo lo que he escuchado es o sea de lo que me he documentado es de posibles soluciones es porque claro a mí una de las cosas que me llamaba la atención de los smart contracts a propósito de esto es que al ser auto ejecutables eliminaban una cualidad que es muy humana que aunque parezca mentira existe todavía hoy en día que es que yo pueda perdonar una deuda por ejemplo condonar la deuda o decidir darte más plazo más allá de lo que hemos escrito en el contrato ¿vale? eso es una potestad que yo como parte de ese contrato tengo hoy en día ¿no? a mí me preocupaba que al ser auto ejecutable esto se eliminaba o sea parecía como muy autocrático ¿no? un contrato autocrático entonces las soluciones que he visto que se plantean que creo que van en la línea de lo que me preguntas es pues claro yo puedo introducir modificaciones a través del propio código seguir escribiendo reglas como que si es una cláusula nueva es decir si se produce un conflicto pues lo someteremos a mediación o lo someteremos o lo someteremos a arbitraje o lo solventaremos de esta manera las partes se compensarán en función de cuál sea el agravio por ejemplo pero se pueden introducir estas modificaciones en el propio contrato de manera tal de que sigue siendo auto ejecutable pero que va sufriendo modificaciones como se va produciendo también la dinámica entre las partes ¿no? entonces creo que si los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que son el arbitraje la mediación pues también se van a ver impactados por esta tecnología porque yo creo que se van a subir todos al carro y al final esta mediación se va a producir también vamos automáticamente ¿no? o sea provisto el conflicto provista ya la solución pero yo creo que de momento será a través de modificaciones que se hagan al propio contrato de hecho en Estados Unidos yo llevo la comunidad de legal hackers aquí en Barcelona y en Estados Unidos mis compañeros abogados de allí ya empiezan a debatir si realmente los abogados necesitarían aprender ya a escribir código y yo particularmente soy muy fan de esto porque de hecho ya he hecho mis primeros pinitos con Ruby on Rails y yo creo que sí que necesitaremos aprender a escribir código porque es el futuro es el futuro también para complementar hay una cosa en el mundo financiero existe que es el scroll agent que es el testafero tal y hay una página que no estaba intentando acordar el nombre según hablaba y no me acuerdo en la cual tú te apuntas para ser uno es decir tú suponte que yo vendo teléfonos y otra persona quiere comprar y tenemos el tema de que hay un tiempo pero tú me lo compras y yo te lo puedo y te lo mando online automáticamente gestionando entonces lo que hay entonces lo que hay es una página una aplicación que son estas que en la cual tú lo que haces realmente es el dinero se lo das a un intermediario porque claro tú me has pagado y qué pasa si no me mandas el teléfono a quién le voy a reclamar yo entonces tú le pagas a un scroll que lo que hace es simplemente verificar cuando tú le dices sí me recibió le doy al dinero pero la otra persona que da confianza de que te puede mandar a ti el dinero porque ya el pago sabe que lo tiene alguien que él no puede acceder al dinero el único que puede hacer es moverlo de A a B él no puede quedarse con el dinero entonces también hace esto luego una cosa que por donde va también y es otro tema por ejemplo que claramente en el mundo legal hay muchas cláusulas que son muy difíciles y es muy mundo social pero en cosas que son más A o B logística tú puedes decirle oye yo te contrato para que me lleves este cargamento a Panamá entonces cuando el barco llega a Panamá por GPS automáticamente se libera el pago y ese pago está en un smart contract entonces si el barco llegó en la fecha antes de la fecha pactada te pago el tal si el barco llegó dos días más tarde te pago esto menos tanto y el otro se me devuelve si el barco no llegó pues no te pago etcétera etcétera entonces hay cosas que claramente son más operativizables que otra pero lo digo desde el punto de vista de programadores tú lidias con el si esto aquello si acá entonces lo que posiblemente los abogados van a tener que también plantearse es que antes de escribir un smart contract se van a tener que sentar realmente a pensar muchísimos escenarios de el va bien el va mal el no va tan bien el que va un meteorito pero es donde el juez entra porque no se puede plantear todos los escenarios llega un momento pero son modificables no es como te decía y no existe un sistema de peer to peer en lugar que reemplaza un juez donde donde es la comunidad que puede participar en es complicado entiendo reemplazar un juez no sé si para todos los casos llegará a hacerlo pero claramente hay algunos casos en los que hay decisiones que van a juicio porque se meten pero bueno ahí me estoy saliendo de mi un poco en esta línea a mi me parece muy interesante el potencial de blockchain para la economía colaborativa y desde el primer día estoy participando ligeramente en lo que es Ethereum y bueno este año salió el DAO el Decentralized Autonomous Organization creo que no lo habéis mencionado ahí pasó algo porque tú dijiste la tecnología avanza exponencialmente que es cierto pero la sociedad no avanzamos en esta velocidad y es porque lo dijo la notaria pues perfecto la DAO es un la tecnología avanza que es un experimento radicalmente interesante para democratizar la empresa digamos pero había un robo 50 millones de valor fue robado entonces la comunidad decidió hacer un fork eso es una decisión muy muy debatida muy grave o sea era como un un avance social ¿no? y ¿cómo lo veis vosotros esto? para los que no conozcan el DAO son las Autonomous Organizations es decir aprovechar la tecnología para de alguna forma descentralizar la toma de decisiones y este tipo de cosas es una figura ¿vale? como quedan 5 minutos no explicar lo que ocurrió es que se creó esto admitieron fondos como crowdfunding tú ponías dinero en esto y te daban un volumen y en base a eso tenías un porcentaje sobre la DAO y lo que ocurrió con todo esto es que luego por un fallo humano de estos temas de seguridad pues un listo encontró un hueco y comenzó a poder sacar el dinero de la DAO ¿vale? y eso fue entonces para poder corregir todo esto lo que se hizo fue lo que comentó que es un fork que es decir esta es la cadena principal pues yo creo una que corrige unos errores que ocurrieron la otra y creo y lo que él está comentando es claro esto es muy unilateralmente en este momento es decir como ocurrió y por complementar hubo uno cuando vino el halving de bitcoin que se equivocó y la comisión que puso a los mineros en vez de poner una comisión de lo que sea puso una comisión que equivalía como a 120 mil dólares de comisión se equivocó y aquí lo que ocurrió es que la comunidad forzó al minero que lo había hecho a que le devolviera el dinero dile tú a un banco si te has equivocado que te devuelva el dinero entonces hay muchas cosas muy curiosas que están pasando personalmente que creo cierto es que aquí hay que definir un modelo de sociedad descentralizada con cómo se va a hacer este tipo de cosas creo que no está o sea yo hay cosas no sé si lo hablaba también con Astrid el otro día hay cosas como el sistema de votaciones democráticas y todo esto que creo que tienen que cambiar que ya es un tema diferente no es tan así y creo que eso es algo que tiene que ocurrir como yo creo que hay gente mucho más lista que yo lo está pensando y espero que lo hagan bien pero particularmente yo sí creo que tiene que haber una forma en la cual de todo este tipo de errores tenemos que aprender y lo que no puede ocurrir es que no vamos a tener siempre la marcha atrás hay un punto en el cual ya es un no go ya no puedes haber marcha atrás entonces este tipo de cosas me parece entre antes fallemos mejor porque aprendemos y por suerte de alguna forma se está enmendando lo que ha ocurrido con la DAO de alguna manera pero no siempre se va a poder entonces yo lo que creo es que tenemos que intentarlo hacer absolutamente todo ahora que no es tan grave darnos las hostias que haya que darse para aprender y yo creo que de este tipo de gestiones de comunidades abiertas va a salir mucho que creo que el sistema regulatorio en general debería comenzar a considerar a mí yo tengo que decir que a mí la DAO me flipa un montón pero me parece absolutamente interesante porque es una forma organizativa completamente nueva y justo comentábamos el tema el otro día y a ver yo para entender porque claro yo no soy ya me gustaría saber un poco más de programación no sé mucho pero yo lo que entiendo que pasó es que se atacó que era lo que comentábamos el otro día se atacó fue la aplicación es decir la DAO es una aplicación que se monta en blockchain o sea el ataque no es directamente al blockchain sino a esta aplicación que yo creo que eso yo que por ejemplo no soy techie valga la pena aclarar porque una cosa es que ataquen el blockchain y tengan éxito que entiendo que es imposible porque necesitarías quantum sí necesitarías potencia de ordenadores un montón etcétera entonces claro aquí ha pasado es básicamente con la DAO que es una aplicación es interesante sobre todo desde el punto de vista de la pregunta anterior que decían bueno ¿cómo solventamos esto? tal pero yo creo que es porque estas propias o sea estas comunidades tampoco todavía tienen claro cuál es su sistema organizacional interno entonces claro tendrán que crear sus reglas yo según lo que entiendo este for que ha sido duramente criticado porque significa modificar y pone en tela de juicio lo que es la inmutabilidad de que era que exacto es una de las características y por eso dice que atenta contra los valores de Ethereum etcétera etcétera pero bueno según lo que entiendo yo también los últimos comentarios que han habido es que una cosa es modificar para hacer una mejora que por eso yo creo que sí valga la posibilidad de volver atrás y otra cosa es hacer una modificación que confisque fondos o que que era como lo entendía un poco la comunidad ¿no? entonces hay matices o sea no todo es blanco y negro habrá que por eso decía antes podemos dudar de la existencia del universo pero hay que ver también el matiz porque como son productos sociales hay un hombre detrás todavía no hay máquinas creando código todavía el machine to machine creo que no no va muy adelante entonces claro tenemos también que saber que si que mientras que haya una persona humana habrán grises habrá que mirarlos y ver qué pasa bueno es lo que decíamos que el blockchain todavía está en fase de en fase de pruebas y hasta que no se desarrolle más ahora continuarán habiendo problemas lo único es que el poder computacional que tiene el blockchain es imposible de rebatir lo que sí es problemas bueno nos queda el minuto así que lamento no tener que tengamos que parar acá lo que no sé si fuera si alguna duda o alguna cosilla podemos intentar responder alguna pregunta más que veo todavía manos por ahí nada agradecer a Astrid y a Alex el tiempo a ustedes el estar acá me alegra ver la sala llena la verdad y nada cualquier cosilla pues estamos y les invito nada más a probar a que no tengan miedo a utilizarlo que al final es una tecnología más y que yo creo que seguramente dará mucho de que hablar en los próximos años y 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